Hola Rafaela, ¿qué tal? Somos del equipo Kipling y venimos a hacerte unas preguntas. Hola chicos, justo estoy desayunando, acompáñenme. ¿Qué canción es tu favorita para empezar el día? Otro trago. Estoy aquí tomándose otro trago. Me encanta. Tres infaltables que no puedes dejar de llevar en tu bolsa. Les enseño. Mi celular, definitivamente. Mis airpods. Y mi dietera, sin esto no hago nada. Un recuerdo inolvidable que te dejó el gole. De hecho, el orgullo representará mi país y las lindas ambicades. ¿Verano en Italia o invierno en Nueva York? Definitivamente verano en Italia. ¿La frase que más te gusta? Sonríeme siempre. ¿Qué sueles desayunar en la mañana? Muéstranos. Aquí está. ¿Noche de Netflix o bailando sin parar en una fiesta? Ahí me ha arrasado un balance. En la vida hay que tener noches tranquilas y noches de locuras. ¿Cuál es la última canción que escuchaste? Tutu de Pedro Capón. No canto muy bien, pero... Tutu, no mentira. ¿Qué tipo de entrenamiento aconsejas para estar fit? De todas maneras, funcional, con algo de cardio combinado. Espectacular. Nos encantan los noventas y, como sabes, regresaron a Kipling con la colección New Classics. ¿Tienes algún recuerdo de esa inolvidable época? De todas maneras, yo nací en esa época. Antes me acuerdo, soy mis travesuras chiquita en la playa. Y luego me encantaba jugar a los taps. Si tuvieras que pedir un deseo en este instante, ¿cuál sería? Sé feliz. Felicidades para todos. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde regresarías? A la casa de mi abuela, porque cuando era chica era un símbolo bastante fuerte de unión familiar y de pasar lindos momentos en familia. Si te dan la oportunidad de ir a tu sitio favorito en el mundo y solo puedes ir con un acompañante, ¿a quién invitarías? Ay, no, me la pones muy difícil. Yo diría que me enamorado, pero ojalá mi familia no se moleste. Genial, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahora los dejo que esto se me está deshidriendo. Un gran desayuno. Qué rico.